Beatriz Hernández Cruz, junto con su equipo de trabajo, prometieron a los ambientalistas almantinos que ningún árbol había sido talado en la remodelación del Jardín Sidó, lo cual fue una mentira, pues el pasado 9 de septiembre se inauguró este parque remodelado y al día siguiente fue el tercer y último informe de la alcaldesa. La anterior estructura del jardín consistía en que eran alrededor de tres a cuatro árboles por hilera, lo cual hoy en día ya no existen, pues talaron tres árboles, así como también removieron la estructura de cemento donde la gente podía tomar asiento. El más grande logro en la administración de Beatriz ha sido remodelar este parque, pero al costo de mentir a los ambientalistas y talar árboles, que de por sí son pocos en el municipio y ahora menos, cabe recordar que administraciones pasadas ya habían talado muchos árboles que daban sombra a los almantinos, como es el caso de la plazoleta Hidalgo, la calle Comunicación Norte y la avenida del Trabajo, por citar algunos ejemplos, pues ahora el tan presumido Jardín Sidó se une a estos lugares que han sufrido tala de árboles. Con información e imágenes de Dazaef Corona del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.